hola buenos días queridas señoras bienvenida nuevamente a este canal es un placer para mí traerles un nuevo vídeo hoy les quiero compartir cómo podemos vestir con elegancia y también con clase a veces se dice que se nace con elegancia o con clase y es verdad que algunas mujeres tienen una forma de ser elegantes naturalmente por eso se les puede hacer más fácil lucir elegante o con clase sin embargo ser elegante abarca muchas cosas y esto se puede aprender por esta razón yo les comparto algunos consejos por ejemplo qué tipo de ropa llevar o combinar se puede aprender modales actitudes formas de caminar y muchas otras cosas por supuesto no es necesario comprar todo lo último en modas ni tener prendas muy caras lo importante es cómo lo llevamos justamente en este vídeo le muestro ejemplos de mujeres que visten con clase y elegante cada mujer se puede beneficiar muchísimo prestando atención en los atuendos que elijas para cada ocasión y llevando con personalidad y actitud correcta de esta manera sin dudas se verán elegantes y con clase yo les dejo para que vean estos ejemplos y si te ha servido puedes regalarme un like y suscribirte al canal para seguir disfrutando de los siguientes vídeos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.